Quería decirle, señor Urcullu, que igual me he explicado mal, que son mujeres que no tienen la información y los recursos necesarios y suficientes para denunciar. Hacer políticas específicas para las mujeres mayores no es revictimizarlas. Revictimizarlas es cuando una institución no le aporta los recursos necesarios para poder salir de las violencias. Las mujeres somos diversas y hay fenómenos particulares por edad. No es igual la intervención a una niña de seis años con una mujer de 60. Hablamos de respuestas adaptadas, no de revictimizar. Y el informe al que usted ha hecho referencia de Macunde es del 2012. Un poco obsoleto, ¿no le parece? Una vez más, escuchamos una reitalia de planes, programas, con nombres fantasía, que pueden llenar titulares y páginas. Ustedes, en materia de políticas de igualdad y violencias machistas, ofrecen simples soluciones a problemas complejos. Ustedes quieren tapar el sol con un dedo a la vista del tratamiento, o mejor dicho, de la omisión que se hace de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas en su Gobierno. Desde el Cargín Podemos consideramos que esta vulneración sistemática de los derechos de la mitad de la población todavía no tiene el lugar de prioridad que le corresponde. Ustedes siguen, como ya le he dicho muchas veces, con el piloto automático. Mire, señor Urcullo, hablamos de presupuestos. Otra vez, comprobamos que el discurso del Gobierno y las expresiones de prioridad no se corresponden con los recursos asignados para continuar avanzando hacia la igualdad de mujeres y hombres. Analizados los presupuestos, seguimos pensando que queda mucho para que sean unos presupuestos en los que la prioridad sea erradicar las desigualdades y las violencias machistas que sufrimos las mujeres. Y, comparecencia tras comparecencia, la Comisión de Hacienda y Presupuesto constatamos que las más altas autoridades del Gobierno tienen la responsabilidad pendiente de adquirir más formación sobre lo que es hacer política pública con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. De otra manera, no se justifican las respuestas. Ustedes hablan de aumento de los presupuestos para igualdad, gran titular, debido a la inclusión de partidas para la conciliación. Muy interesante, señor Urcullo. Y, si analizamos con más detalle, vemos que estas partidas son de ayudas que, por su diseño, producen un efecto negativo en las mujeres. Totalmente sorprendidas son las ayudas para la conciliación de la señora Artola Zaval, que resulta que, según ustedes mismos, aumentan la brecha salarial. Alucinadas. En los informes que acompañan el proyecto de presupuestos, informes que el propio Gobierno elabora, se afirma en 2018 y este mismo año que estas medidas para la conciliación provocan un efecto perverso sobre las medidas de las mujeres. No lo digo yo, lo dice el informe. Según el informe, es una constatación que las mujeres son las que se acogen principalmente a estas medidas y son, por lo tanto, quienes ven mermadas sus oportunidades en el ámbito laboral, ahondando aún más en la brecha salarial entre mujeres y hombres. Y el mismo departamento incluye una partida para promover la corresponsabilidad, que ustedes llenan de titulares, pero que no tienen decreto que les regule. Y, según la señora Artola Zaval, podríamos tenerlo en 2019. Así que los presupuestos para la igualdad se inflan con ayudas que ustedes mismos califican de perversas o con ayudas que no están reguladas y, por lo tanto, no se va a aplicar. Y le voy a decir más. Además, no compartimos esa visión de políticas de igualdad que ustedes quieren promover basadas en ayudas económicas para que cada mujer se busque la vida como pueda. Las políticas feministas son muchísimo más que ayudas individuales. Así que nos genera dudas el compromiso de este Gobierno con la igualdad, con una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencias machistas. Y ponemos entre interrogantes todos los anuncios mediáticos, más aún cuando vemos, como ya he dicho, partidas que aumentan la brecha salarial como pertinentes a la igualdad o partidas que no se van a ejecutar porque no hay decreto. Curioso, cuando menos, señor Urcullu. Desigualdad y violencias machistas son dos caras de la misma moneda. Si no invierten en igualdad, no hay manera de avanzar en la erradicación de las violencias machistas. Para las mujeres mayores, específico, lo único que hemos encontrado, como usted bien ha dicho, para la prevención y protección de violencias machistas, es una propuesta de actuación del séptimo plan que habla de investigar. Nos parece muy positivo que se investigue, pero para un plan que pretende orientar las políticas de cuatro años le parece esto suficiente. Sin duda hay que triplicar esfuerzos porque los datos que tenemos revelan una realidad invisible en la que hay que invertir de forma urgente. Y antes de terminar, decir que pese a todas las dificultades que he mencionado en la primera intervención que tuvieron y tienen las mujeres mayores para salir de la violencia, todo mi reconocimiento a ellas, porque ellas no fueron ni son mujeres pasivas, no se resignaron ni se resignan, no se conformaron ni se conforman. Y no hay más que ver las movilizaciones de las pensionistas y el 8 de marzo. Esas mujeres con diferentes estrategias lograron transmitir a la siguiente generación de mujeres saberes, aprendizajes y anhelos de mayor libertad, mayor autonomía y mayor igualdad y justicia. Son un eslabón fundamental en la historia del movimiento feminista, un eslabón que tuvo que vivir en tiempos oscuros y absolutamente hostiles para las mujeres. Gracias. 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 Gracias.